Gracias. 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 Aguanta. Aponte por aquí. Claro. Comenzamos. Empezamos por aquí. Fíjate. Fíjate. Aquí a mínima. Gracias. A ver. Gracias. A ver. A ver. Muy bien. Gracias. Gracias. Bien. Muy bien. Bien. Cifra, tesoro. Eres, te corresponden por aquí. Buenas. Que bello, papá. Muy bien. Muy bien. Buenas, chico. Buenas, chico. Buenas. 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 Buenas, chico. Buenas, chicos. Buenas, chico. Gracias. 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 ¿Está por aquí? Vale. Reúnenlo un momentito, ¿vale? Sí, no hay unos dos. Vale. No bajas conmigo... Te quedas tú... y luego tienes que salir otra vez, ¿vale? Me quita por aquí, ¿sí? Gracias. Lo tenemos. Vale. La dejamos ahí solo un segundito... Gracias. 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 Ya me dio por acá. Una más, por favor. Gracias. 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 Por aquí, por favor, primero. Un poquito. Un más. Aquí al medio, por favor. Por aquí, al medio, por favor. Venalo aquí, chicas. Cuidado. Gracias. ¿Listo? Gracias. A ver. Vamos a ver. Un más, por aquí. Gracias. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor. Gracias. Una más, por aquí, cuando pueda. Ahí, ahí. Perfecto, gracias. 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 ¿Empezamos por aquí, por favor? Aquí al medio, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Bien. Ahí, cariño. Sara, empezamos por la cola. Aquí al medio, por favor. Gracias. 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 Aida. Aida, ven sal. Aquí al medio, por favor. Aida, una más. Ahí. Aida, aida. Aida, aida. Aida. Vale, gracias. 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 Aquí al medio, por favor. Gracias. Mario, una más, cuando pueda. Gracias. Alberto, dale. Marca, que es por raro. Un momentito, Prisa. Aquí al medio, por favor. Gracias. Gracias, amigo, cuando pueda. Gracias. Gracias. Feliz, a una más. Gracias. Que tal, eh. Lake. Cari. Ay. Que lazy. No le den, no le den. No le den. Empezamos por la cola. Gracias. 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 Gracias, gracias. 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 ¡Gracias! ¡Anda! 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 ¡Me viste! Gracias. ¡Anda, me vio culpa! ¡Anda! ¡Anda, no! No pasa nada. No pasa nada. Ana. Ana. ¿Qué es? Ana, mira. Es que es la misma. Otra mía. Ana, otra que me ha tocado la misma. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿A quién es Verón? No sé. Ok, voy a... Ahí hay la historia de trabajo. Si empezamos por aquí, ¿no? Un minuto. Gracias. Aquí a medio, por fin. Por aquí, no más. Pensé que vienes a estar al revés. Ah. Gracias. Gracias. Qué rico,ολen! Muy rico. ¿Divo para el tíquet? Gracias. 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 ¿Mirás aquí, por favor? ¿Cuál? ¿Acá está ahí, por favor? ¿Ya? ¿Mirás aquí? Gracias. Un poquito. Ahí. Ahí caminamos. Señoras y compañeras, salen 5 minutos hasta el día comienzo del día. Por favor, por aquí empezamos. Gracias. Gracias. ¿Randy? Por favor. ¿Pueno? ¡Abre todo! ¡Abre todo! Por aquí voy a hacer. Giro la día. Por favor, gracias. Por favor. Sí, por favor. Un momento. Gracias. Por favor. Y hasta aquí, por favor. ¡Basamos! ¡Muchas gracias, gracias! Yo estaba sentando aquí. Se te va a tomar. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor. Gracias. ¿Empezamos? ¿Empezamos por aquí? Sobre la marca, Hugo. Por aquí, por favor. Me voy. Hugo. ¿Vamos? Ya estoy. Arriba. Arando. ADuana. AQI U 定am. AQI Acabal. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un momentito. Chicos, ¿terminamos? Sí. Vamos, ya vamos. Ya, chicos, nos vemos.